Ya estamos de regreso evidentemente con más detalles de última hora. Preste mucha atención porque estamos en seguimiento ampliando sobre este ataque en contra de una pareja de comerciantes en el área de la ruta interamericana, kilómetro 25, justamente en el ingreso al cerro Alush. Ellos aún con vida fueron llevados a un hospital de Antigua Guatemala para ser atendidos. Esperamos que ahí se encuentren en un estado en el cual no tengan riesgo de perder la vida. Definitivamente, Odili, son dos personas, ya fueron identificados. Observamos entonces acá en la pantalla de 33 y 35 años respectivamente. Con nosotros se encuentra el periodista Marvin García para darnos a conocer, de hecho, todos los detalles y toda la información que se genera a raíz de esta situación. Vamos directamente contigo, Marvin, por favor, cuéntanos detalles y también que ya se identificaron a las dos víctimas. Acatepeque, donde usted puede observar, dos comerciantes fueron atacados a tiros por sicarios quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta. Esta pareja se dirigía a entregar producto artesanal que llevaba muy tapado dentro de este vehículo. Ellos se acercaron y sin mediar palabras le dispararon. Se trata de la señora Manuela Ixtoy, de 33 años de edad, así como el conductor Diego Tambriz, de 35, quienes fueron trasladados por los bomberos voluntarios hacia la emergencia del hospital de Antigua, Guatemala. De acuerdo al pronóstico por parte de los socorristas, el señor Diego Tambriz, de 35 años de edad, iba grave porque tenía dos heridas en la cabeza, así como la señora también se atendió a otra mujer por sufrir crisis nerviosa, de acuerdo al reporte que se mantiene por parte de los socorristas. Acá la Policía Nacional Civil investiga ya el caso, cómo se dio, y únicamente ante los testimonios de la señora, quien iba como copiloto, les indicaron que dos sujetos desconocidos se acercaron. No les indicaron qué es lo que querían, simplemente les dispararon todo el presume que podía haber sido por cobro de extorsión a estos dos comerciantes. Como repito, venían a entregar mercadería hacia donde ellos entregan semanalmente. Se trata de productos artesanales de madera que usted puede observar. Acá en la cabina aún se pueden ver muestras o las manchas de sangre de las 12 personas quienes iban a bordo de este vehículo. Pueden observar ustedes, amigos televidentes, es lo que nosotros podemos informarles desde acá, desde el Cerro Alush, kilómetro 26 de la Ruta Interamericana, que en el carril que viene de San Lucas, Zacatepec, hacia la capital, es donde se ha dado este ataque armado, donde sicarios dispararon en contra de esta pareja. Quienes viajaban a bordo de este pick-up. Ahora solo hay que esperar que lo que manifiestan autoridades o médicos de la emergencia del hospital de Antigua Guatemala, donde fueron trasladadas estas dos personas graves y a una fue atendida por sufrir crisis nerviosa. La información que nosotros podemos llevarle a esta hora con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Excelente Marvin, gracias por los detalles y por la información que se nos ha brindado. Hoy día estamos observando las imágenes, definitivamente son dos personas, es una pareja trabajadora que diariamente se levanta desde muy temprano para poder realizar estos diferentes artefactos que ellos se dedican, de hecho, a la comercialización de los mismos y poderlos transportar hacia otro lugar. Pero la delincuencia definitivamente está a la luz del día. Un grave problema que provoca la violencia en el país, definitivamente afecta la tranquilidad de los ciudadanos, así como la economía, porque no pueden generar riqueza ni ganar un salario digno, porque son víctimas de extorsión o incluso llevarlos a la muerte. Por fortuna, ellos se salvaron de milagro, sin embargo, tienen ciertas heridas de bala, esperamos que se recuperen pronto y que también puedan hacer la denuncia correspondiente. Al parecer, se manejaba el tema de un asalto previamente, pero fue un ataque directo y a ellos no se les robó absolutamente nada, a pesar de que llevaban la mercadería, así que al parecer se trata de un ataque directo. Ahora lo están relacionando, ya lo decía Marvin García, con el tema de la extorsión. Será un extremo que hay que investigar por parte de las autoridades del Ministerio Público de una manera científica, pero esto es lo primero que sabemos preliminarmente de esta situación y evidentemente queremos saber más detalles, más adelante tendremos información de cuál es su estado de salud. Exactamente, Odili, pero sobre todo también verificar parte de lo que ellos dirán hacia las autoridades, porque se les tiene que entrevistar correspondientemente para verificar si ellos tenían amenaza alguna o en este caso si tenían alguna deuda pendiente, porque recuerda también de que por las diferentes deudas se dan también este tipo de sucesos. Vamos a estar pendientes entonces para ver qué sucede y por supuesto usted será el primero en enterarse aquí en TN23.